Un paro que realmente viene con un acatamiento similar al anterior. Hay pueblos en donde hay un acatamiento del 100% como de costumbre esto. Y bueno, un acatamiento importantísimo, pero además concientizando como lo estamos haciendo aquí en la plaza. Nosotros hoy el día de hoy no pretendemos ni discurso ni movilización, simplemente es el diálogo y hablar con los papás, las mamás, la comunidad educativa. Y explicarle por qué insistimos tanto en que el Estado Nacional no se corra de la responsabilidad que tiene para con la educación. Y se empieza a correr cuando cierra el diálogo y se empieza a correr cuando se ejecuta presupuestos que estaban destinados para comedores, para becas que estaban destinados para formación docente, presupuestos que estaban destinados para netbook, para programas socioeducativos. Esto ya tiene un recorte del 40% porque imagínense que se está trabajando con presupuesto del 2015, la inflación del 40% del año pasado ya no se contempla y la de este año tampoco. Entonces empieza a hacer un achique en lo que es la inversión que realmente después la va a tener que absorber las provincias. Y cuando la provincia absorba esa inversión que no está haciendo Nación, vamos a tener no solamente los trabajadores de la educación, sino los pampeanos en general problemas. ¿Están remarcando en hacer docencia a los padres, de bajar esta información, que se clarifique, porque hay confusión de por qué se está haciendo el paro o se tergeversa? Puede ser que se tergeverse. Algunos me preguntaban, y bueno, está el conflicto también provincial. Obviamente que el conflicto provincial y la propuesta de un 20% tiene que ver con esto de cómo se cuidan las finanzas y la provincia no se ha salido de las propuestas del resto del país en función de que este recorte presupuestario que le viene de desresponsabilizarse Nación de Educación va a afectar a la provincia de La Pampa. Si hay un 25% que se va a pasar paulatinamente del incentivo docente a la provincia de La Pampa para que lo empiece a pagar, eso tiene que salir de otro lado. Si antes eso venía de Nación y ahora tiene que salir de la provincia, va a venir el recorte por otro lado. Yo hablo siempre de una torta presupuestaria en donde las porciones son para cada sector de una manera determinada, con porcentajes determinados por presupuesto. Los presupuestos se votaron el año pasado y hay definiciones a nivel nacional que se vienen dando ahora que van a tener que poner a la provincia, en este caso de La Pampa, a pensar nuevamente cómo se redefine el presupuesto en algunos ámbitos. ¿Se extiende el paro en el tiempo? ¿Es una herramienta o una estrategia del gobierno para apelar al desgaste? El gobierno tiene un desgaste propio. Y creo que frente al desgaste propio y a la ceguera y sordera, frente a los distintos conflictos que se vienen dando en el país, es que hace algunas apreciaciones, que están realmente equivocando el rumbo, porque en esta instancia sabemos que el rumbo lo ha marcado desde el mismo 10 de diciembre de 2015 para los sectores más pudientes. Los sectores que somos los trabajadores, los que no podemos ahorrar, los que realmente el salario es para consumir, nos venimos manifestando, nos venimos uniendo, porque esto es otra de las cuestiones, las distintas centrales se vienen uniendo, se vienen planificando paros. Y mientras sigan estas ordenar, van a seguir los conflictos.